Desde el año pasado, en el mes de noviembre, se tomó la iniciativa por la red hotelera Benetur, específicamente en Margarita, una feria de emprendedores. Mi emprendimiento se llama Nachos Artesanales, nos pueden seguir por Instagram. Bueno, es mi primer día aquí en esta feria de Costa Azul. Mis nachos son espectaculares, los invito a que vengan todos los viernes aquí en el estacionamiento de Benetur. Es un licor dulce, como les dije, tiene uso en cocina, en coctelería lo aplicamos, tenemos un trago joropo sour, tenemos un mojito y en cocina se usa mucho. En la actualidad se han sumado nuevos emprendedores y desde la isla envían un mensaje a la población para que se unan. Invito de todo corazón para que estén acompañándonos en la feria de Margarita Emprende, todos los viernes de 5 a 10 de la noche. En el estacionamiento del antiguo casino. Verdaderamente es un ambiente maravilloso para la familia y bueno, aquí una muestra, pancito recién salido del horno, dulces caseros y unos besitos de coco que encantan a cualquiera. Invitamos a toda la comunidad, a las personas que quieran venir a visitarnos o participar también en los emprendimientos con su alternativa, porque esta es la razón por la cual tenemos que seguir luchando, los que estamos. Margarita Emprende es el nombre de la feria. Este estará presente todos los viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Hotel Benetour de Margarita. En la cámara de Argenis, Vélez, reporto para ustedes de Aulis Granadino, Óptica Nacional. En la cámara de Argenis, Vélez, reporto para ustedes de Aulis Granadino, Óptica Nacional. Argenis Granadino, Óptica Nacional.